Vi hace poco en las redes y en las noticias que se retiraba Kendry, felicidades para él, no fue el retiro, sino por la gran carrera que tuvo en Cuba y en grandes ligas. Como béisbolista imagínate, el mejor novato sensación que ha pasado por acá por el béisbol cubano y se sabía de un principio que podía alcanzar lo que quisiera en el béisbol. Yo tenía en ese momento 22 años, 21 años, cuando él empezaba con 19 años, creo. Realmente nos pusieron ahí el tercero y cuarto bate y dos ambiguetos alineando ahí en el equipo nacional y fue algo bien bonito, ¿me entiendes? Siempre tuvimos tremenda amistad. Jodíamos mucho, él era una persona muy juguetona y hacíamos muchos chistes. ¿Qué te puedo decir? Infinidades de anécdotas en el poco tiempo que estuve con él. Pero siempre se le quiere con mucho cariño porque realmente él nació por su familia, ese fomento. Ella nació donde soy de Santiago Espíritu y él siempre tenía mucha admiración por esa zona por ahí. Para mí sí, Kenti ha sido una leyenda. Nosotros somos un país de muchos deseos de deporte, ¿no? Y todos tenemos grandes deportistas, pero salir de una pequeña ciudad, de un pequeño sitio, de un pequeño campo y llegar a remontarse hasta donde han llegado todos esos grandes peloteros, incluyéndolo él, y lograr todo lo que ha hecho, para mí es una gran leyenda del béisbol cubano. Mi respeto, la felicitación por todo lo que estuvo en su carrera deportiva, tanto como personal. Y el abrazo bien grande de este cubano que los meri lo quiere mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!